Hoy les voy a hablar de un gadget que une tanto el estuche como su lector de tarjetas en uno. Hola mis geeks, ahorita ya es muy difícil que haya gente que no conozca estas tarjetitas. Las pueden usar de manera profesional, de manera amateur, personalmente, pero cada vez más necesitamos estas tarjetas para tomar fotografías, video, a veces hasta las usamos como un tipo USB. Y obviamente cuando tú empiezas a tener esto, empiezas a necesitar más y más y más memoria. Y requieres comprar uno de estos, que esto es un estuche para sus tarjetas. Es muy bueno, es de Pelican, es muy buena marca, pero ya después ya estás cargando esto. Y para leer tus tarjetas, obviamente necesitas un lector como este. Y aunque son muy chiquitos, simplemente se van sumando más cosas y más cosas que tienes que echar a tu maleta, que tienes que andar cargando, que te tienes que responsabilizar de no perder. Bueno, yo encontré este gadget, que es un estuche, que además funciona como lector de tarjetas y es de la marca PULUS. Está buenísimo, no saben qué padre está. Además de que está súper rígido, está súper fuerte, es contra agua, también tiene la capacidad de guardar diferentes tipos de memoria, y no nada más así arriba, sino que estén bien apretaditas y bien puestas. Y tiene esta maravilla de que es capaz de leer las tarjetas. Esto lo conectas a tu computadora y también lo padre de esto, te viene con unos adaptadores que lo puedes conectar a las nuevas Mac, que tienen la entrada USB-C, y también lo puedes conectar con tus teléfonos Android. Entonces, cualquier tarjeta que pueda leer este estuche y este lector, lo vas a poder leer en tus Android y lo vas a poder leer en tus Mac y en cualquier computadora. Ahora, ¿qué beneficios tiene? Bueno, además de que tiene un estuche bien protegido, que es contra protección, contra agua, contra polvo, también es capaz de leer tarjetas que son la micro SD, la SD normal y también la CF. La CF es una tarjeta que se utiliza para unas cámaras un poquito más modernas. No, si eres un amateur, a lo mejor puede que no hayas oído de esa. Lo único que a mí no me fascinó de este estuche es la parte donde se meten las tarjetas. Tiene esta protección de plástico azul, pero es un desmadre sacarla. Ahora, lo padre de esto es que el tarjetero viene con esta como pequeña ganzúa o pequeña como un clip. Este clip se utiliza para sacar las tarjetas SIM de los celulares. Entonces yo para lo que le he utilizado es que lo metes aquí y jalas el de este y ya tienes aquí. Ahora, yo he estado buscando estos gadgets porque yo que viajo mucho y que estoy intentando empezar a grabar de una manera más profesional. Cuando viajo, requiero de estos tipos de gadgets para minorizar lo que yo cargo, para que en la maleta no esté llevando tantas cosas y me tengan que preocupar de 20 cosas en vez de nada más una. Entonces esto, con esto, ya sea que tengas un Android o tengas una Mac, vas a poder tú viajar con menos cosas. Porque cuando viajas a lo mejor no puedes cargar tu laptop a todos lados, no puedes andar cargando un lector, no puedes andar cargando tanto accesorios, gadgets, cables. El cable es simplemente un USB 3, ya lo conocemos este, pero tiene los adaptadores para que ustedes aquí lo conecten, ya sea este es para Android y este es un USB-C, que es ahorita lo que se está volviendo como estándar. Entonces este también con las Mac nuevas te funciona para conectarlo. Súper rápido, te mantiene todo en orden y la verdad te ayuda mucho a tener todo en un lugar. O sea, con que tengas este, tu cámara, te puedes ir a cualquier lado y bajar el material, copiarlo, mandarlo, subirlo a tu celular si es necesario. Y los nuevos, y hay Androids que tienen entrada para una memory card. Entonces ustedes mismos pueden transferir ahí, a esa memory card y ya poder liberar esa tarjeta que ustedes tienen. Entonces mis geeks, si ustedes están planeando crear como un kit de viaje, este es muy, muy recomendable. Además de que está chiquito y es contra agua, es necesario que tengan bien organizadas sus tarjetas. A mí me ha pasado en viajes que yo los traigo en una bolsita o los traigo en los estuches de las cámaras y se pierden horriblemente y la verdad es que ya no son nada baratas. Y el problema no es tanto que se te pierda la tarjeta, que sí es feo, pero si esa tarjeta la tienes llena, se te pierden cosas que es imposible recuperar. Entonces sí es muy recomendable que carguen con este kit. Ahorita estoy haciendo un kit de viaje que va a ser lo más compacto que pueda, pero para poder viajar mucho tiempo. O sea, no para poder viajar nada más un fin de semana, sino viajar mucho tiempo, tener una forma en la que tú puedas bajar esas tarjetas, respaldarlas, etc. Entonces, mientras se va creando eso, esta es una buena opción. Así que como ven, recuerden darle like, suscribirse, comentar, compártanlo por favor para que podamos seguir haciendo más videos y para que más gente se entere de estas cosas. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!